¿Qué haces tanto drama sin motivo? ¿Para qué? Si tú sabes que sin ti igual yo vivo ¿Para qué? Se tropiezan las palabras en tu boca Si inventas fantasías para dejar de ver No pienses que es motivo y enfermarme No te apures que tú no eres lo importante Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí no lo agarras en el mundo desde ahora ¿Qué te dirás? ¿Qué cierras esa puerta por la suerte? Si no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que tenía una categoría ¿Cómo crees que por tu amor no te has sufrido? ¿Cómo que se operaron el cerebro, mijo? ¿Y que se oye el grito de las mujeres? ¡Arriba las viejas! Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora Yo sin ti no vayas en el mundo desde ahora Yo sin ti no vayas en el mundo desde ahora ¡Gracias!